Ahora, 10 y 31, y por supuesto, vamos a comenzar aquí en Enemivo Público, donde si no, presentamos a nuestros conductores, fuerte, el aplauso para él, bienvenido señor, Julián Cusquín. Muy buenas noches, hoy, que preparadísimo, preparadísimo estoy. ¡Continuamos, continuamos para presentar a Chidaz López! ¡Bienvenido a Chidaz! ¡Ay, ay, ay! ¡Continuamos para presentar a Chidaz López! ¡Bienvenido a Chidaz López! ¡Pero Chidaz López! ¡Hola! ¡Ah, bueno, todos hacen eso! ¡Hola! Y por supuesto, recibimos a nuestro conductor, el número uno, bienvenido señor, ¡Alto Villanino! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo vamos! ¡Muy buenas noches, señores! ¡Hoy día, no sé qué ha pasado! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Prepárense por un programa súper especial! ¡Inauguramos un nuevo programa! ¡Los Peñueles Míos! ¡Qué miedo! ¡Mirad uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy día vamos a cantar! ¡Va a haber popla! ¡Va a haber karaoke! ¡Va a haber chistes! ¡Va a haber peña criolla! ¡Va haber baile! ¡Tiene Mirta Vergara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo con Mirta! La gente en el Twitter puede escribir Michi Peña Enemigos Peña Enemigos Es el hashtag ¿Cómo va? ¿El qué? Hashtag Muy bien Un pollito Tenía razón Cambio botella por pollito Ese que bonito Un pollito Un pollito botoncito Me encantó Pobre pollito Ese pollito es bravo El pollo doble pico Ese pollito corre más rápido Ese pollito se baña Se baña con tres sandalias Bravo Tres sandalias Ayida Ayida Ese es un animalito tierno Mi compañerita Amiguita Amiga Tiene que ser un animal que corresponda pues digamos a la risa de Gida Esa risa tan grácil Tan tierna ¿Qué dijiste? Sí, qué bajo Gida Es un caballo Ay, caballo Yo la busco No hay caballo Es un caballo No hay caballo Es un caballo No me importa chino Y la vamos a ir así Por ahora Sí, sí, sí Sí, sí Gracias Qué lindo Obvio producciones Nunca puede ir bien Ahora es el turno de Julián Su Ah, saca Acá Me saco el sombrero Sí Póselo Me saco acá todo Apúrate Espero que me toque un animal a mi medida Un venado Callate Y a vos te van a poner de alacrán Porque te defendés con la cola No Él me atacó primero Él me atacó primero Tiene razón Tiene razón Tiene razón Acá protesto Protesto Porque a Julián le ha tocado el burro No había mejor animal Para mí Después de lo que me dijeron ayer Me pongo rápidamente Me pongo la cabeza de burro Porque la parte de abajo ya la tengo Te la vas a ganar La parte de abajo Muy bien Ahora es el turno de Germán Me imagino que será un animal Que no sabe contar chistes Pero no veo el mapache El mapache El mapache No veo el kiwi No 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 Germán 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 Oh ya no juegas Ya no juegas No No Mentira A Germán A Germán le he tocado El perrito Como es el perrito Un perro maricón Aquí le tocó la perrita Chino No vino No vino No vino Oye Oye Así no puede estar Yida Me da pena Todavía no Todavía no Ya que Yida sea El monito Ah está bien Porque se come la banana Está bien No Oye Oye Es el patrón Es el patrón Es el patrón No Que va Que va El patrón No 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 Sacale la roca No Va a depender del público Exclusivamente del público Le damos una oportunidad más al señor o no Otra oportunidad No Le ponemos la roca No No Ahí está Pero que come el mono Que come el mono Está bien Yo como banana Manzanito como El platano bizcochito Así no termina el programa Así no termina el programa Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué desea Henry? Déjame en paz Por favor Nos falta Solamente Los invitados Los invitados de las peñas Juegan con nosotros Ah muy bien Ah obvio Y es Mirta Vergara Mirta por favor A Mirta ¿Qué le puede tocar? A Mirta la ha tocado Hay varios que la quieren No 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 Sandra Sandra ¿Qué ha dicho? Es un pollito Sí Sí Te meta con la sangre ¿Qué le va a tocar a Mirta? Hay varios que la quieren tocar No 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 ¿En qué granja hay un mono? La verdad no sé. En la de Paolo hay de todo. Sí, sí. Esta es la granja de Paolo. Es como su casa. Es como su casa. Entran todos. Todos los amigos de enemigos los fines de rojo. Menos mal que aclaré. Sí, sí, sí. Han entrado todos. Hay tremendos caballos. Y pollitos dicen. Estaba el mono. Este mono. Era una mona un poquito bullera. Esta mona a veces se molestaba cuando el mono argentino hacía algunos chistes. Esta mona finalmente también tiene una historia triste. ¿Por qué ese gesto? Una historia triste. ¿Por qué ese gesto? La mona es una pequeña historia, la mona. Una historia muy sufrida. Yo creo que esta historia no es verídica. Un cortometraje. Sí, era un gorila pequeñín. Esta historia la contaremos después. La contaremos después. Gracias, señorita mona. Estaba... El perro... Y la historia se acabó. Y la historia se acabó. Muy bien. Gracias. Gracias, perro. Será hasta otro por tu día. Por favor. Felicitaciones. El mono más grande que hiciste hasta ahora. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Entraba el que cuidaba a la granja que era el perro. Y ladraba cuidando la granja. Ah. Uh. Uh. Cuidaba. Y el perro murió. No. No. Y así te quedaste hasta la una y media. Ahí no va, ahí no va. Gracias, gracias. Ya se desnotaron mi tempera ya. En eso, entró a auxiliarlo, siempre tan gentil, el pato. Cuac. Cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. El pato lo habían engordado. Cuac. 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 Sí. El pato. El pato también tiene una historia triste. Ah. Ay, qué mena. Lo que pasa es que el pato era delgado. Ah. Era estilizado. Pero tenían que cocinarlo. Entonces el pato lo fueron alimentando y alimentando hasta que se fue a la mierda. No, el pato comenzó, comenzó a engordar. Reclámenle a Paolo. Reclámenle a Paolo. El pato comenzó a engordar demasiado. Guau. Ajá. Para que se lo coman. Para que. Sí, sí, sí. Y el pato ahora ya no puede actuar. Oh. En todos los castings lo rechazan al pobre pato. Ay, da cinco años más que soy de la naturaleza. Ajá. 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 Pero había un burro que vivía con una inmensa, gigante, descomunal, innombrable. Me vuelvo burra. Estupidez. Ajá. Ajá. El burro tenía una gran pena. A veces los animales se juntaban a jugar todos y estaban todos contentos. Ajá. 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 Oveja Dolly. Un día que estaba peleando dijo, tener la solución para la alegría. Ajá. Aquella noche mientras todos dormían. La oveja Dolly. Ajá. Se vio interrumpida por un grito, con pavor, del капa... Ajá. 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 ¡Me! ¡Me! ¡El grito! Un grito, grito. Grito, grito. Grito, grito. El burro. ¡No! ¡Oye, ve! La gallina, la gallina entró en trance y comenzó a poner huevo en la gallina. ¡Me! ¡Me! El caballo que no hay, el mono, la vaca, el perro, el pato y el pollito. Corrieron desesperados hasta donde se escuchó un grito, pero el perro estaba muerto. ¡Vení para acá, vejita! ¡Vení para acá, vejita! Por alguna razón, todos se cayeron en la naranja encima del perro. ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Por favor! El perro, el perro. Resucitó. Iba a soltar un grito de dolor y de queja por este abuso, pero como está muerto no habla, no habla. No habla. La oveja Dolly, la oveja Dolly, comenzó a caminar finalmente coqueta, con la naranja. Y dijo, a las tías le quitaré esa inmensa tristeza al mundo. Esa pena tan grande. En otras palabras, ese penón. Los animales de la granja fueron saliendo de la granja, se fueron yendo hacia otra, para vivir todos juntos como hermanos. En realidad, todos nos fuimos yendo y nos fuimos hacia la calle. El perro seguía muerto, tirado ahí. Se siguió muriendo. El perro siguió muriendo y nunca más fue locutor. Sacaron al perro para encerrarlo en un lugar bien bonito. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Bravo! El chancho nunca estuvo. ¡Bravo Paolo! El chancho nunca estuvo. Antes de seguir. ¿Y a qué hora me sacó esto? Le dijeron al palo. Andes, esos tres signos más con mixta velada. ¡Bravo! ¡Bravo! Tres signos más, ¿ah? Tres signos de zodiacos. Ahí viene nuestra gallinita. Un aplauso para nuestra gallinita. ¡Bravo! Bueno, nos quedamos cáncer, pleado y virgo. Atención. Pero antes les voy a dar un tipsito. Si tu pareja se está alejando de ti de alguna manera y estás casada o convives, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Comprarte un calzón rojo. ¿Un calzoncito rojo? ¿Calzón rojo? Sí. Apuntado. ¿Ese calzón rojo? ¿De quién es? ¿De quién es? De Hany. Sí, es de Hany. Me lo prestó. Entonces, en la noche, procura no sudar mucho ni estar haciendo mucho ejercicio. Te quitas el calzón y lo pones en la funda de tu esposo, de tu pareja, y vas a ver que se va a derretir por ti. Ya, ahora sí. Voy a rellenar la almohada pesto. Sí, puedes rellenarla con calzones. Pero que sean rojos. Rojos, ¿ah? Rojos, ¿ah? Y acá tengo otro tip también que se hace con cabello, pero eso después. A ver, cáncer, leo y virgo. ¡Cáncer! Atención, ¿a de dónde? Cáncer. Bueno, tú por tu signo, te gusta dos hacia adelante, dos hacia atrás. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, camina el cangrejo, dos pasitos adelante y dos pasitos hacia atrás. ¿Ya? ¿Dónde es cáncer? Acá hay varios. Este fin de semana, mi querido cáncer, eso que pensabas que no ibas a alcanzar relacionado al amor o a la pasión, sí, sí lo alcanzas. ¡Ya vino Martín! Y te vas a sentir recontra feliz. La parte económica también te sale con un poquito de problemas, pero la logras. Vamos con Leo, atención, Leo. Yo soy Leo, yo soy Leo. Ten cuidado con quemarte, Leo. ¡Ay, que el sol viene muy fuerte! ¡Al toque! Para los signos de Leo. Viene muy, muy fuerte, pero al final vas a tener triunfo en el amor, mi querido Leo. Triunfo en el amor, pero a cuidar la salud. ¡Viva! Acá, déjame presentarme como representante de los hombres. ¡No! Vamos, Julián, todavía. Quiero, quiero meter, quiero meter en tu programa mi talento. Y lo meto con disimulo, si me das más tiempo, te lo meto por el... ¡No! Pásame la tarjeta. ¡No, no, no, no! ¿Cómo? ¡Pare! Te lo meto con respeto, dijo. En uno de los bloques. Disimulo. Por uno de los bloques. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! Pásame la tarjeta por sacando. Y traje aquí a mis amigos de la peña del carajo para que me canten un poquito, me toquen la guitarra. ¡Ahí está! ¡Ay, ay! ¡Lávanela! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey, ey, ey! ¡Aro, aro, aro! Todas las mujeres tienen en el pecho dos limones. Y tres cuartas más abajo, la cueva de los leones. ¡Aro, aro! 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 ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Sí! ¡Cá! ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Rómpelo! ¡Como bailarín es un gran conductor! ¡Eso! ¿Es el turno de quién, Paolo? De las mujeres, pues. De las mujeres. Y le tocó a los hombres, ¿ahora quién le va a tocar? ¡Ay! ¡Uy! Si después me encontramos mujeres, digo, ¿ahora? ¡Ay! 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 Se está buscando. Se está buscando. Se está buscando. ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Y los almas más vivos que suelen! ¡Ay! 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 Anoche te lo pedí y no lo quisiste dar. Ojalá que se te caiga para que no lo puedas usar. ¡Ay! 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 ¡Varones! César Seijas. Le toca a César Seijas. ¡Ay! ¡Ay! Justo tiene mucha C. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Sanchuca! ¡No! ¡Ale! ¡Viste que la table! ¡Ale menos peorna! ¡Ay Dios mío! En la pierna de esa señorita veo más pelo que piel. ¡Si así estará el vestuario, cómo estará el almacén! ¡Sí! ¡Vámonos hombres! ¡Vamos! ¡Vamos! Así, yo te respondo, si Jesús murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no muere tu hermana que la clavan de la mente? Te voy hablando de la hermana de la hija, me imagino, me imagino que voy a hablar de la hermana de la hija. Es el turno de los varones, el turno de los varones, me dejó así como medio descalibrado. ¡Eh! Si quieres flores, te digo, plántatelas en el culantro, que ahí tienen buen abono, y te las riego goteando. Chicas, perdón, déjenme contestarle, por favor, se lo merece. ¡Calla, argentino pelotudo! ¡Tú no eres de mi devoción! ¿Cómo pelotudo? ¡Sí! ¡No quiero nada contigo, porque tú eres maricón! ¡No! 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 ¡No ¡Vamos! 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 Ahí está. ¿Van a contestar las mujeres o ya...? Ya hay una, pero la mía está más pequeña. ¡Cana! ¡Cana! ¡Cana tiene una! Perdón, perdón. ¡Vamos, Ana! ¡A ver, a ver! Tengo que recordar, acá está, acá está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hermana! ¡Ah! ¡Ah, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! La gata quiere al gato. Y yo quiero a un mulato. Que me digan el futuro. A ver si viene un maduro. Que me barren los pies, por si me sale al revés. Pero eso sí les advierto. De acá yo no salgo, si no tengo conmigo un moreno que me haga dar muchos brincos. ¡Ah! Yo creo que el jurado... ¡Eso! Antes, antes, por favor, yo voy a pedir un poco de paz. Yo quiero que se calmen. ¿No? De verdad. Que no se meta tanto palo. No, sí. Porque si no, le damos la cochinada que vende Lalo. No sé qué decidirá el jurado porque la señorita no ha rimado. Y acá hay que rimar. Claro que sí. Ha habido, sí. Ha habido una rima ahí. Bueno. Te lo destino el jurado de quién ganó acá. No, chico. Me parece. No, espérame, chico. Me parece. ¡Hombres! 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 La gente pide una desempate. Una desempate. Tenemos una payada de Argentina, si quieres. No, no, no. Yo te digo una nomás. ¡Ay! ¡Cállas a un suablador! Tú nunca te haces ni una. Pareces un water nuevo que no ha probado ni un voto en la vida. ¡No, no, no! 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 ¡No ha rimado! ¡No ha rimado! ¡No ha rimado! ¡No ha rimado! ¡Chico! Todas las coplas tienen que rimarse. La decisión del jurado. Puede haber una rima que no sea pues consonante perfecta. ¡Ya, yo! Pero con una rima así... Lamentablemente tengo que decir... ¡No, no, no! ¡Fuelta! ¡La invitada! ¡La invitada! ¡La invitada! ¡Por favor! ¡Mujer que tiene a dos y con el marido son tres! No es que sea una pendeja. Sino que guarda para vejez. ¡Ah! ¡No! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mior! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! ¡No! ¡No las pegas! ¡No las pegas! ¡Ya fue! ¡Y pegan las pegas! ¡Ya fue! Me dicen que eres enfermera de hospital. ¡Porque vas de cama en cama con los de la vida fatal! ¡Ah! ¡No las pegas! ¡No las pegas! ¡No las pegas! ¡La última! ¡La última! ¡Por favor! ¡La última! ¡Ya! A la naranja madura se le chupa la dulzura y a los hombres como ustedes, mañosos, se le bota la basura. No seas malo, no se me dejes condoñoso. Ya llegaron los chingados del carajo. Es su turno y ya representando a la mujer. Dice que estaban en la selva y habían tres expedicionistas. Tres, tres, tres. Y viene una tribu y los agarra y le dice, ustedes tienen que conseguirse diez frutas. Se las meto por el totorrete y si se ríen los mato. No, no, no. Fueron los tres a conseguir frutas. Entonces el primero va y había conseguido diez ciruelas. Entonces se pone en posición y le dame una, dos, seis, siete. Está a punto de que entre en la octava y ja, 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 se ríen, juá, lo mata. ¡Pum! Se va al cielo. El otro estaba así. Se había conseguido diez mangos. Ya. ¡Mango! Unos manguinos chiquititos. Peppa. Los pepitos chiquititos. ¡Se pone en posición! ¡Se pone en posición! Le mete. Uno, dos, diez, en serio. Tres, ocho. Está porque entra el noveno y ja, 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 se ríen, juá. Lo matan, se va al cielo y el otro le dice, hoy tú eres bien idiota, ¿no? Te faltaba un solo mango. ¿Por qué te reías? Porque el tarado de atrás había traído diez piñas. ¡Oye, bueno! Espérate, todo lo soluciono. Espérate. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es! ¡Eso es soborno! ¡Soborno! ¡Punto! ¡Robotín, yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Eso es soborno! ¡Eh, eh, el robot vino así! ¡El robot vino así! ¡Sí! ¡Es el turno! ¿Quién va por los hombres ahora? ¡Se son seis hijas! ¡Manda a su segundo crédito! ¡Uno, uno de nuestros mejores exponentes! ¡Vamos! ¿Cuál es el, eh, Tonito? ¡Eh! ¡Rosó! ¡No hay tarjeta! ¡Ahí! ¡Oh, no hay tarjeta! ¡Rosó! ¡Está Superman! ¿Sabes qué es Superman? ¡Cómo se, güey! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Está Superman! ¡Es Superman, pero Superman aguantado! Quiero una mujer, quiero una mujer, quiero una mujer, quiero una mujer. Y ve en una azotea a la Mujer Maravilla. ¡Ah, ya! Calata. La Mujer Maravilla. ¿Este estaba borracho en el último programa? Calata estaba en la Mujer Maravilla. ¿Y excitada? ¡Escitada! Tiene la, tiene la, tiene la, tiene la torta porque lo contó hace 3 días. ¡Lo conté en el último programa del 2013! ¡Que no cambio! ¡Estaba borracho! ¡Le damos, le damos una oportunidad! ¡Que no cambie! ¡Otra por tu lugar! Está Jaimito, está Jaimito en la puerta. Está Jaimito durmiendo, está Jaimito durmiendo. Y escucha. La casa se venía abajo y dice, mis papás, se va a la casa de mi papá, se va, entra. Y una imagen rara para él, su mamá encima, el papá abajo. Y le dice, papás, ¿qué están haciendo? ¿Qué ven mis ojos? Y la mamá le dice, bueno Jaimito, tu papá está un poquito gordito. Y para que le baje la panza, yo estoy encima. Haciendo eso. Mamá es por gusto, porque mañana la vecina lo vuelve a inflar. ¡Qué bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, por qué! ¡Por qué! ¡Era muy bueno! ¡Era muy bueno! Yo confío en el criterio del robotismo. No, lo que pasa... Ese... Nos ha costado bien caro. Lo que pasa es que ese robot no habla con puta. Sí, nos ha costado. ¿Entendés? Por favor. Así es. Es el turno de Sandra Vergara. ¡No, Sandra! Está buenísimo, tranquilo. Hasta ahora las mujeres van ganando 1-0. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos, Andrita. Eh, Ohani, gracias por el maquillaje. Quería agradecernos antes de que nadie lo pueda ver otra vez. Ay, pobrecita, maope. No, mi partner. No, no, no. ¿Estás lista? Confía en que tu chiste, como ayer nos hiciste reír a todos. Va a ser igual de gracioso. Y Robotín va a comenzar a vibrar y se va a reír. Yo no, Robotín. Tengo dos, tengo dos. A ver, a ver. Dice que entra un argentino re contra antipático. Tengo una farmacia. ¡Oh! ¡Re contra antipático! ¡Pero, per, 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 silencio! Pero ahí sí está mal porque no hay argentinos antipáticos. Era una excepción este. Ya, ya, ya. Era una excepción. Entra un argentino re contra antipático. Tengo una farmacia. Le dice, este, un condón, por favor. Y la señora le dice, oiga, usted, pídamelo con más respeto. Una caja de preservativos. Oiga, señor. No, no, no. Lo quiero con más respeto. Se abre la bregueta. Saca el chico y dice, bueno, ¿sabe qué? Deme un correto para el nene. Es bueno, es bueno. Está, está en algo, está en algo. Yo creo que, yo creo que a Ramotín lo han sobornado un poquito. ¡Punto para las mujeres! Es el turno. No, no, porque el último chiste vale dos puntos. Va, Julia. Mientras. Está listo, ¿no? Yo me tomo un chingano acá del carajo. Vale dos. Estoy un poco desganado por lo que acaba de pasar. Pero bueno, resulta que había un burrito y un lorito solos en una isla, ¿no? Uy, uy, uy. Hacía años que estaban solos y estaban con hambre, con sed. Muy preparando. Con sed de amor. Porque no había ni una mujer. Ya. Entonces se miraban con cariño al burrito y al lorito y le dice el burrito, che, lorito, ¿qué te parece si nos arreglamos entre nosotros? ¿Qué te parece si tenemos un afer, un acercamiento cuerpo a cuerpo? Y el lorito lo mira y dice, bueno, ¿y qué le vamos a hacer si estamos solos? Acá nadie nos ve. Y vos sabés la fama de los burros, ¿no? Entonces tiran la moneda y le toca primero al burro abajo. Entonces el lorito dice acá, se arremanga el lorito, huela, se pone arriba del burrito y empieza. Sí, sí, sí. Y el burro para sacarle cacha le dice, méteme las bulitas, méteme las bulitas porque no siento nada. Méteme las bulitas. Y el lorito, se desespera. Méteme las bulitas. Sali el lorito, lo manda abajo. Ahora me toca a mí, dice el burro. Lo agarra el lorito así de las plumas y empieza a... Así, como un cepillo más o menos. Y el lorito. Burrito, méteme las bulitas. Méteme las bulitas. Burrito. Y el burrito. Y el burrito aquí. Méteme las bulitas. Y el burrito. Méteme las bulitas. Y hasta que el burro no puede más y lo tira al loro. Hasta al loro no puedo más. ¿Cómo que te sigas metiendo las bulitas? Mirá lo que tengo. No, boludo. Las bulitas de los ojos que se me salieron para afuera. Uy, se complicó. ¡Vamos! Los hombres tienen dos puntos. Han empatado a las mujeres. Ahora, todo depende de Mirta Vergara. Van dos a dos. No. Si es que Mirta cuente un chiste que convence a Robotín, las mujeres han ganado. Bueno, yo no he venido preparada, pero tengo un chiste cortito, chiquito. Ahí está, ahí está. ¿Saben ustedes cómo se originó la palabra Machu Picchu? ¡No! Bueno, se dice que Manco Capa estaba haciendo pila. Y pasó a Mama Ocllo. Lo vio y dijo... ¡Oh! ¡Paso, Machu! ¿Qué tal Pichu? Y de ahí salió la palabra Machu Picchu. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Robotín le ha dado punto a Mirta. Robotín le ha dado punto a... Así que, mirá, le voy a dar una oportunidad porque veo a los hombres molestos por el resultado. Entonces, todo depende... Para dar yo empate, todo depende de Germán. ¡No! ¡No! Sí, yo sé, yo sé. Sí, 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 sí. Uno de Germán, no depende. Está en la mano de Germán... Acá ganamos, ¿eh? Acá ganamos. A ver. Un tipo... No, vamos, chicos, vamos con ganas. Un tipo va al doctor. Al doctor. ¡Al doctor! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Por favor, doctor! ¡Tengo tendencia a suicida! ¡Tendencia a suicida! ¿Qué puedo hacer? Primero pague y después lo atiendo. Tendencia a suicida. Primero pague y después lo atiendo. No, ¿sabes qué? ¡Perdimos! 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 No, no, no puede ser. Está bien, perdimos, está bien. ¡Han perdido los hombres! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Han perdido! ¡Han perdido los hombres! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Han ganado las mujeres! No puede ser. No puede ser. ¡Ah! Signos, mito, me regala, por favor. Esos tres últimos signos. ¡Tome, cayó a mí! Tres últimos signos. Micro, micro, por favor. El mamá me dice, ya me la ve, ya me... ¡No! Por el equipo de las mujeres, esta vez va a ir Julián. ¡Vamos! ¡Venga, Julián, por favor! ¡Vamos, Juli! Y Germán. Haremos un promedio de esos dos chifras. Ponga esa pantalla, por favor. ¡Qué maleada! Dame un pico. Ah, Germán, por favor, adelante. Germán, yo no sé para qué es el agua. Por el equipo de las mujeres, vamos a dejar descansar a Mirta. Porque no hay nombre para... Y vienen Jirá y San. ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ahora sí, no hay torta, pero puede ser peor que la torta. ¡No! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Comienza Jirá y San. ¡Vamos, por las mujeres! ¡Un aplauso para las mujeres! ¡Bravo, bravo! Estamos justos acá. Cortito, cortito, nada más. A ver, gente, ustedes me responden, ¿ah? Ya. ¿En qué se parece un jabón al colegio? ¿En qué? En que los dos siempre hay un pendejo. ¡Vamos! Dame la tarjeta, dame la tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? Es el turno de Pulazo. No, de Germán. ¿De Germán? De Germán. Acá lejimos, acá lejimos. Tomáse de acuerdo, por favor. No, Germán, 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 Germán. Dale, Germán, dale. No hay nada, ¿no? No hay nada para tirar, ¿no? Bueno. No preocupes. Bueno. Vamos. Un chistecito gordito. Gordito. Más te vale que te esfuerces, ¿eh? Más te vale. Que se me olvidaron todos, se me olvidaron todos. Bueno, a ver. Un cuento chiquitito así. ¡Jáme contar! ¿Qué hace una vaca arriba de un árbol? ¿Qué hace una vaca arriba de un árbol? A ver, ¿qué hace una vaca arriba de un árbol? ¿Qué hace? Leche, nido. ¡Qué bueno! Leche, nido. ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Es buenísimo! No, no, hay un comploc acá, ¿eh? ¿Es necesario? Hay un comploc. Esa marca no la... Es bueno, es bueno. Este es de los que quiero que vuelvan a Argentina. Muy bien. Es el turno... Va a ser un promedio, ¿eh? Un promedio. ¡Fa! 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 El turno de Sandrita Guevara. Sandrita, Jalíte, paso, 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 paso. ¡Eh! 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 Desde que Jaimito entra corriendo... ¿Qué pasa? ¡Oílalo y a pez! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siempre! ¡Siempre en el baño! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A adelante! Dice que entra Jaimito corriendo, ¿eh? ¡Papá! 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 ¡Mi mamá me quiere vender! ¿Qué? ¿Qué dices, hijito? ¡Sí, mi mamá me quiere vender! ¿Por qué dices eso? Porque ayer le escuché a él o me con el vecino. Le dijo, si quieres por el chico, dame más plata. ¡Ah! 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 ¿Qué dices Río? ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Río! ¡Está bueno! Acá va ya San Río basándose por G. ¡Sí! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ayúdame! ¡Vamos, vamos! ¡Es promedio, es promedio! Bueno, resulta que eran dos amigas que no tenían pechos. Estaban, eran planas. Le decían nadadora profesional porque nada adelante, nada por atrás. ¡Ya! Y estaban preocupadas porque decían, ¿qué hacemos? ¡No, no! En la discoteca hacemos así y nadie viene. Hacemos el saltito de Sandra Vergara y no pasa nada y nada salta. El bailecito. El bailecito. Además, tenían un cartel acá adelante que decía, en caso de violación, esta parte va para arriba. Dicen, ¿por qué? Para que sepan, ¿no? Entonces dicen, ¿qué hacemos nosotros dos? Entonces de repente se encuentran al otro día y una viene con unos pechos así. Dicen, ¿y de dónde sacaste esos pechos? No, me fui y me operé en Ortopedia Fernández. Entonces, acuerden, Ortopedia Fernández la encuentran acá en una avenida. Bueno, y entonces dicen, ¿cómo? No, se operan todos los artistas. Ahí todas las modelos, todas las BD, todas se operan en Ortopedia Fernández. Entonces dicen, ahí vas, vos decís y te ponés lo que querés. Entonces va la otra chica a Ortopedia Fernández y dice, esta de tamaño me gusta. O sea, ¿cuánto sale? Vale 2.000 soles. No, no tengo 2.000 soles. Estoy muy corta de plata. Este tamaño, no, este vale 1.000 soles. No, no, no tengo. ¿Cuánto tenés? Tengo 100 soles. Y por 100 soles te puedo poner un compresorcito acá. Entonces, vos haces así y te las inflas hasta donde quieras. Ya. Bueno, tomá los 100 soles. Se pone el compresorcito y dice, esta noche me voy a Aura. Voy a la discoteca y me agarro alguno acá. Entonces está en Aura, sí, ve un rubio musculoso tremendo y la tipa se le acerca. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Me llamo Leonardo. Te veo cara conocida. ¿Nos conocemos de algún lado? Claro, nos conocemos de Ortopedia Fernández. ¡Buenísimo! Oye, tres chistes en uno, ¿eh? Tres chistes en uno. Pero no, pero no. Nosotros tenemos dos chistes buenos. No uno, dos. Dos, porque tenemos dos buenos. Póngame música tensa, por favor. Con el desempate y... Ahorita me van a enviar. Hay dos, dos buenas. Desde la sede de la franquicia La Peña Enemiga, ubicada esta, está en Finlandia. Caray. Todo el equipo, todo el equipo. Todo el equipo. Desde Finlandia. Con razón que Ortopedia Fernández, O'Halli, viene así. O'Halli, O'Halli viene. O'Halli y Marcos, viene así. Marcos, tú te has puesto el paseite. Tú te has puesto el paseite, sí. Yo te voy a dejar un chiste. Y no digas que no, porque ahora te digo quién te lo puso. Sí. Muy bien. Mirta. La veo nerviosa. Sí, tenemos que ganar. Sí. Desde Finlandia, me dicen que el mundo ha votado. No es el Perú, acá el mundo ha votado. Superando la votación de American Idol y el Paco. Señores. Uno de los grupos ha conseguido 160 millones, 556 mil, 333 votos. ¡Ey! ¡Ey! 160 millones. Papá, ¿por qué no votaste? Vamos. 160 millones de piscis. Mamá, vota de Argentina. Sí. El otro equipo ha conseguido. 116 votos. ¿Ha estado? Ha estado poco. 116. 116. Dicen que hasta, dice, me cuentan, me cuentan que estaban voto a voto hasta que contó un chiste, Germán. ¡No! Y la cosa se complicó. No sé si a favor o en contra. Pero la cosa es que quizás comenzaron a desaparecer algunos votos. ¡No! Equipo ganador de la primera peña enemiga. Y quedará en la historia. ¡Quedará en la historia! ¡Quedará en la historia! ¡Señores! ¡Han ganado las mujeres! ¡No! Ese muñeco que compró a la... ¡No importa! ¡Ahoguemos las penas con la peña del carajo! ¡Ahoguemos las penas! ¡Ganamos! ¿Ustedes creen que eso queda acá? ¡Jajaja! Perdieron. Después del corte. Un castigo para el equipo perdedor. ¡No! ¡No! ¡No me peré! ¡No me peré! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo ponen las mujeres. ¡Ah! ¡Oh, Jati! ¡Oh, Jati! Cuando te operes avisas. ¡Ah! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! Y, bueno... Tiene que haber un castigo. No, 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 no. No, tú no eres mantequilla porque me han contado que tu yoyito están... ¡Ja, ja, ja! Están ahí. Así que, no sé, este, ya o Sandra o Mirta anuncien el castigo que le traen. ¿Tenemos ya un castigo? Lo tienen, sí. ¿Lo tienen? Lo hemos pensado, seriamente. Y me parece que es excelente este castigo. Muy bien, muy bien. En dos semanas, dos veces castigado no puede ser. No, pero perdieron. O sea, ustedes tienen que entrenar la próxima vez a uno de sus jugadores. Porque iban bien, iban bien. Pero este Don Johnson no puede ser. O sea, hay líquido. O escoger, o escoger un buen equipo encima de equipo. Con Don Johnson. Ahí le vamos a... Y Gidauzo se encanto con nuestro robot. Le hizo un que... Y Gidauzo también, Mirta también, y ganar. Yo no sé. Muy bien. ¿Estás queriendo decir que nuestros chistes no fueron buenos? No sirven. ¡Ay, ay, ay! Mal contado, pero bueno, bueno. Muy bien, Sandra. Para que no se que... Ya, para que no se que... Este, el castigo no va a ser fuera del programa. Va a ser dentro del estudio. Ay, no. O sea que, chicos, de verdad, ganaron ya un punto por ahí. Hemos sido bastante... Condescendientes. Condescendientes con ustedes, de verdad. Y bueno, el castigo es que el próximo programa de Peña... La próxima Peña de Mía. De la próxima Peña de Mía. De a cabo un mes. De a cabo un mes. Ustedes, los cuatro integrantes del grupo de los chicos, vengan como... ¡Full Monty! ¡Bien! Ah, pero una cosa. Tiene que ser hecho chiquito y pegadito. ¿Qué somos? ¿Cholo Power? ¿Qué somos? Bueno, y... ¿Y puede entrar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A dónde va, a dónde va, Jani? O Jati, por acá, por favor. Para agarrar el caño. Chino, falta una indicación. Chino, chino, tenemos exigencia. Tienen que abrir la Peña Enemiga haciendo el musical y nada de boxer, seis hijas, nada de boxer sueltito. No, no, te queremos en cachetero. El propio, el pegadito chiquito. Pero vale pichicata, ¿eh? Vale pichicata. Vamos a llegar, vamos a llegar. Así que ya saben, tienen que estar también de 30 días para... Ojo, antes que ven, me saco el pantalón. La poligrafía, el cual. El fútbol. Disculparé la pequeñez. Hoy día, señores, hoy día en la Peña Enemiga ganaron las mujeres. ¡Vamos! Queremos agradecer a Pedircochimito, a Escombro, que me viste todos los días. Gracias, Escombro. ¡Qué bonito! Sí, aquí hay más. Gracias, Icon, por mi ropa, como siempre. San Martín, 2019 Barranco, ahí frente a la comisaría. Tiene un montón de cositas bonitas. Y aplausos inmensos para Mirta Berrigal. ¡Gracias! Yo quiero agradecer al Che y a su madre, porque nos hicieron... Muy bien, ¿qué pasó? Es una musiquita para que baile el robotín, me dice. Gracias, Peña del Carajo. Vamos con música. La musiquita, nos vamos guaylando. Primera, Peña Enemigos. Será hasta el lunes. Uídense mucho. Gracias, Tojani, que vamos a estar juntos siempre, siempre, siempre. ¡Cuídense mucho! Será hasta el lunes. ¡Chau, chau, chau! ¡Robotín! ¡Hay todo robotín! ¡Oh, robotín! ¡Está duro! ¡Muchas, cobertas! ¡Sí, que vamos a estar juntos! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.